Peruanos en el extranjero en PBO No hay distanciamiento y responsabilidad para llevar el virus a su familia La gente juega sin máscaras, sudando y botando el vapor, enfermando a muchas gentes En la democracia no hay ideologías ni religión Pero hay la libertad, la libertad de hacer lo que ustedes desean hacer Hola amigos, desde Beorista, en España, en España, en España, en España En la provincia de Cádiz, el día domingo, 16 de agosto Yendo a las 7 de la tarde, como podamos ver, la playa toqueta Bastante concurrida, se mantiene, se mantiene social Y la verdad que se pasa muy bien, un tiempo muy agradable Y puedan ver que las personas asisten con total normalidad a la playa Lo que ven acá en la parte de 3 es el niño de Gibraltar Con las playas pacíficas, muy agradable Un saludo a Filipanes y a todos su equipo Hola, ¿cómo están? Desde Japón, directamente desde Yokohama Para PBO Digital del Perú Bueno, en esta oportunidad vamos a visitar unos juegos mecánicos Y disfrutar de un día caluroso Está marcando más de 35 grados de temperatura Como ustedes se van a apreciar en sus pantallas Todos estamos con los carillas para la protección del coronavirus Ahora sí, vamos a ir ya a los ingresos Para visitar un ratito de los juegos mecánicos Como ustedes verán, todos están pasando En un tequeo, en la temperatura corporal Los que están acá, están en un tequeo Ahora están en un tequeo Están en la temperatura corporal Y digo, oh, 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 oh Parece que me detectaron algo Debo publicar Junto a pedir una primera prueba Junto a pedir una primera prueba ¡Oh, qué bueno! Y con solo un susto ¡Oh, felizmente! Muchas gracias, Filip, que ahora sí Dejo a disfrutar los juegos Si te gustó este video, ya sabes, dale like Y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter Con Centenario Ahora comprar tu lote en el sur, chico ¡Es facilote! Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur Compra tu lote sin inicial Y hasta 12 meses sin intereses Solo necesitas tu DNI Un recibo de agua o luz ¡Y listo! Sin evaluación crediticia Y hasta 15 años para pagar Para mayor información, contáctanos al 016169009 O visita www.terreno.pe Centenario Más de 90 años haciendo propietarios más fácil